muchas veces nos han dicho que sufrir es parte de la vida y que sin dolor no hay amor pero ya no estamos para eso estamos aquí vivos para disfrutar para crecer para aprender y para experimentar placer por supuesto que en la vida pasan cosas que duelen pero nos enseñaron a cerrarnos al sufrimiento como si fuera un concurso de ver quién lo pasa peor y como si eso nos asegurara ser reconocidos algún tipo de premio o ser amados por los demás la emoción la intensidad y sentirnos vivos no tienen nada que ver con sufrir por todo todo el tiempo la angustia constante no nos hace buenas personas ni santas al contrario nos roba tiempo valioso para conocernos y construir una vida libre de amargura frustración y depresión recuerda el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional